Hola, hola, buenos días. Nos encontramos a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar. A tan solo 40 minutos del distrito de San Agorán se encuentra el caserío del Guairro, en la cual hay un lugar muy turístico y hermoso llamado acá al costado del puente carrozable La Tuna. Este es el lugar turístico que se encuentra acá en el caserío del Guairro, a tan solo 5 minutos del propio caserío del Guairro. Hay unas casitas, hermoso el paisaje y sobre todo está a vista de la naturaleza. Ahí está amigos. Todo lo bello que tiene la naturaleza en nuestro distrito de San Agorán, el Valle Hermoso, a tan solo unos 40 minutos, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ahí está. Para que vengan a relajarse, a pasar un día genial con la familia sobre todo, porque la familia es lo primero. puede venir este domingo a pasar el día de la madre con sus madrecitas por aquí. Es un lugar genial y hermoso, les va a encantar, vengan, van a quedar encantados. Ahí está, tenemos unas duchas construidas manualmente, con agua caliente y fría también. Acá hay unas piscinas en las cuales podemos bañarse. Acá hay una piscina que está para llenar todavía. Nosotros hemos bañado acá y estamos llenando una para bañarse. Acá es donde sale el agua caliente. Está para que den unos pequeños retoques, mantenimiento, pero igual. Es un lugar muy hermoso en el cual pueden venir a visitar en cualquier momento.